Fue encontrada sin vida en su casa del municipio de Tehuacán, en Puebla, la influencer y locutora Diana Jiménez, conocida como Dian Gámez. Autoridades de la Fiscalía trabajan para esclarecer todas las dudas de entorno a las causas de su fallecimiento, pues se maneja la información de que podría haberse tratado de un suicidio o feminicidio, pues murió intoxicada por gas y su actual pareja no aparece. Diana era conocida por hacer tutoriales de maquillaje en Instagram y TikTok.